ORACIÓN PARA DOBLEGAR A UNA PERSONA Mencionas el nombre de la persona a la que quieres doblegar. En este momento comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento estás dispuesto a llamarme. En este momento estás pensando en mí. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Si no me llamas ahora, me vas a llamar mañana. Pero ahora puedes estar seguro de que me llamarás. Entiende que estás enamorado de... Mencionas tu nombre. Que no puedes estar sin mi presencia. En este momento piensas en mí. Invoco los tres ángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal. Todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciarte a ti, mencionas su nombre. Que soplen al oído la palabra amor. Y te acuerdes de mí. Mencionas su nombre. Anuncio a tu ángel de la guarda. Rafael, para que utilice el bálsamo curativo. Para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón. Y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo. Asia, mencionas tu nombre. Que así sea. Con todo mi amor. Así es. Así es. Así es. Mencionas el nombre de la persona a la que quieres doblegar. En este momento comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento estás dispuesto a llamarme. En este momento estás pensando en mí. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Si no me llamas ahora, me vas a llamar mañana. Pero ahora puedes estar seguro de que me llamarás. Entiende que estás enamorado de... Mencionas tu nombre. Que no puedes estar sin mi presencia. En este momento piensas en mí. Invoco los tres ángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal. Todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciarte a ti, mencionas su nombre. Que soplen al oído la palabra amor. Y te acuerdes de mí. Mencionas su nombre. Anuncio a tu ángel de la guarda, Rafael, para que utilice el bálsamo curativo. Para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón. Y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo. Asia, mencionas tu nombre. Que así sea, con todo mi amor. Así es, así es, así es. Mencionas el nombre de la persona a la que quieres doblegar. En este momento comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento estás dispuesto a llamarme. En este momento estás pensando en mí. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Si no me llamas ahora, me vas a llamar mañana. Pero ahora, puedes estar seguro de que me llamarás. Entiende que estás enamorado de... Mencionas tu nombre. Que no puedes estar sin mi presencia. En este momento piensas en mí. Invoco los tres ángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal. Todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciarte a ti. Menciona su nombre. Que soplen al oído la palabra amor. Señor. Y te acuerdes de mí. Menciona su nombre. Anuncio a tu ángel de la guarda, Rafael, para que utilice el bálsamo curativo. Para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón. Y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo. Hacia, mencionas tu nombre. Que así sea, con todo mi amor. Así es, así es, así es. Oh, santos arcángeles, portadores de la gloria del Señor. Nobles seres celestiales, llenos de poder. Benditos ángeles de la luz, del amor y la caridad. Que gozáis en las alturas la presencia de Dios. Os ruego que llevéis hasta su divina majestad mi agradecimiento por sus continuos favores. Y le pidáis que, en su misericordia y bondad, tenga a bien usar su benevolente comprensión conmigo. Pedidle, me dirija y muestre sus dones. Y me tienda su poderosa y generosa mano. En mis difíciles, en mis graves problemas amorosos. Que tantas lágrimas y sufrimiento me causan. Pedidle, me llene de bendiciones. Y conceda su auxilio. Os invoco, mis amados tres arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. San Miguel, para que me ayudéis a vencer todas las adversidades, todos los obstáculos y dificultades. Que hacen que mi corazón esté destrozado y triste. San Miguel, lleno de la sabiduría de Dios, especial guardián y defensor nuestro. Destruye, toda la influencia del mal. Toda magia, amarre, hechizo o conjuro que hayan podido hacer. A, mencionas el nombre de tu ser amado. Para cambiar sus sentimientos y alejarlo de mí. Corta con tu flamígera espada las infidelidades. Haz que mencionas su nombre. Deje a la persona con la que ahora está. Que rompa definitivamente con su amante. Que se aleje definitivamente de... Menciona su nombre. Y que jamás vuelva a desear estar con nadie. Para que solo para. Que solo piense en mí. Solo quiera estar conmigo. Hice la mente del mal causado. San Gabriel, glorioso ángel de la pureza. Mensajero de la clemencia de Dios. Ilumina con tu radiante luz. Ah, mencionas su nombre. Dale fortaleza para dejar lo que no le conviene. Y que no vuelva a ser débil ante la tentación. Aleja cualquier duda. Aleja su confusión. Aleja todo lo que nos separa. Y danos serenidad para aclarar nuestra relación. Haz que volvamos a reunirnos. Para que juntos. Podamos olvidar. Lo malo. Y recordar. Solo lo bueno. Que juntos vivimos. Amarra fuerte. Ah, mencionas su nombre. A quien tanto amo. Para que regrese a mi lado. Fiel y enamorado. San Rafael, bendito ángel de la sanación divina. Que guías, proteges y cuidas nuestros pasos. No dejes de darme el aliento que tanto necesito. Cura mi dolor. Alivia mis muchas penas. Dame la reconciliación que tanto ansío. Sangra de entendimiento y juicio de. Vencionas su nombre. Y llévate la confusión de su mente y pensamientos. Retira todo lo que perturba sus sentimientos. Para que pueda sentir por mi amor verdadero. Haz que sus afectos hacia mi sean fuertes y sinceros. Y ya no se aparten jamás de su corazón. Para que vuelva a mis brazos lleno de amor. Por favor, haz que regrese pronto a su hogar. Para que así mi familia sea restaurada. Me ame verdaderamente. Me desee como antes. Y seamos una pareja feliz, unida y estable. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Venid cuanto antes en mi auxilio. Dadme vuestro amparo. Concededme lo que deseo. Os pido con toda mi fe. Que mencionas su nombre. Vuelva conmigo. No dejaré de agradeceros. Vuestra mediación. Yo. Mencionas tu nombre. De corazón. Prometo. Ser mejor persona. Amando a mis hermanos. Los hombres. Y ofrecer. Mis pensamientos. Palabras. Y acciones. Para bendición. Alabanza. Y gloria de Dios. Así sea. Para mayor efectividad. Realiza la oración y los rezos. Tres días seguidos. Y de ser posible. Enciende una vela celeste. O blanca. Si buscas reconciliación con tu pareja. O una vela roja. Rosa. O blanca. En caso de que quieres que tu amor. Regrese. Recuerda darle like al video. Suscribirte. Para más oraciones. Visita el canal. Muchas gracias por tu visita. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.